Hola y muy buenas a todos, soy Solviente y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un vídeo de Airsoft, sí, desde casa. Y es que los tiempos son difíciles, tengo muchas ganas de volver a subir este contenido, pero principalmente el tiempo y la climatología no me ha acompañado, porque donde vivo llueve un montón y cuando llueve no se suele jugar. Segundo, los campos, como ya habéis visto en el último vídeo, la que más puedo frecuentar es mega oscuro y no puedo sacar mucho contenido de él. Y tercero, pues porque, no sé, llevo semanas con un monazo de Airsoft y he dicho, pues mira, os enseño todo el arsenal nuevo que tengo, que no es poco, y lo disfrutamos un pelín. Así os explico el porqué, algunas ya las habéis visto en vídeos, otras, una en concreto, la dejamos para el final, que es la última que he adquirido. Y también aprovecho esta situación para deciros que, el miércoles 9 de abril, estaremos en mi canal de Twitch, twitch.tvsrServiente, con Rose de Capsule, con Zik, de su propio canal de Airsoft, con Uma, porque es un amigo mío que sabe bastante del tema y conmigo, hablando y haciendo un podcast de esto, donde responderemos preguntas del deporte, hablaremos de diversos temas, y en fin, intentaremos hacer un poco una partida de esas. Y ahora, sin más tonterías, vamos a empezar a enseñar qué réplicas me he pillado, porque las he pillado, alerta spoiler, hay, como decía, una nueva que no habéis visto, una que habéis visto en vídeo, y me arrepiento bastante, aunque ya veremos cuando pase por el taller, y por ejemplo, otra de Coles Dresden. Empecemos por primarias. Por un lado tenemos la FN2000 de G&G, licenciada por Ciberroom, porque son las que tienen la licencia de FN, y esta es la versión buena. Y la verdad es que me ha llevado una decepción enorme con ella por la cámara de Hope, que hablaremos de ella. No obstante, la quería en mi colección, principalmente porque tengo una Five 7, y segundo, porque es la arma de Splinter Cell, de los clásicos, y tenía muchísimo capricho. Ya por 2011, y creo que cuando ha salido la primera versión, esta es la nueva con gatillo eléctrico, tuve muchísimo capricho de una, y la verdad que desaparecieron de mercado. Principalmente, no salieron muy buenas, y los gatillos estaban bastante movida. Y G&G decidió volver a sacar el producto con el nuevo gatillo, que por decir, todo esto me enteré, gracias a la gente de Capsule. Esta réplica te gusta o no, es una réplica diferente, es una réplica bullpup, es decir, que el cargadoruma aquí, como veis. A ver, ahora mismo, le he metido el suyo de su jugo un ajero, que es un clásico stand-up de M4 de toda la vida, y me lo compré principalmente por eso, porque la puedo sacar al campo, porque tengo principalmente cargadores stand-up. Me apetece tener una réplica que, en un corto espacio, tiene un cañón que sale desde aquí, pero la cámara de hop, que sale desde aquí, tenía una serie de ruedas que no quedaban bien, y de hecho, la destruí completamente para usar la propiedad de por sí. Y aún así, no conseguí que se regulase bien el hop-up de la misma, así que seguramente la llevé al taller, y no sé si cambié el sistema, o lo intentaré arreglar, y ya está. Por otro lado, como una F2000, esta palanca de aquí, que es la palanca de montar, aquí no sirve para absolutamente nada. El gatillo, la verdad, que frente a su versión anterior, está chévere, aunque el selector de tiro es enormemente duro para ponerlo en automático, y de hecho, ahí va el tiro-tiro, y cuesta un poco, de hecho de esto, y en mi personalmente, es lo que haces con los dos dedos. Y la verdad que la respuesta y cadencia de la misma ha estado muy bien, la respuesta del gatillo es buena, aunque tiene bastante recorrido, para aquellos que os guste el tamaño corto, y esta principalmente ha sido un cambrecho que me apetecía, sin más, me apetecía muchísimo, es una réplica diferente, que no se suele ver casi nunca en los campos, y que bien atendida, con un rendimiento muy bueno. Veremos en algún vídeo, cuando le arreglemos el hop. Esta réplica la habéis visto en dos vídeos, y de hecho, es la primera réplica que me compro de segunda mano, y con esta hay dos particulares, que es del último vídeo, y que fue, si os acordáis, creo que hace dos años, el vídeo donde me jodí el puño. Es una réplica que me trae bastante mala suerte, pero no tengo mucho cariño en la colección, y es la MP7 de Tokio Marui. Esta réplica es una puñetera, es una réplica mega compacta, que no pesa una huella, es gas blowback, es decir, va por gas como si fuera una pistola, y tiene su retroceso, como vais a ver ahora, ya está todo probado, descargado, por eso me llevo gafas. Y es brutal como funciona, la sensación de recoil es bastante buena, es súper pequeña, y de hecho, yo los campos se suelo llevar tal que así. Lleva súper pequeñita, no te molesta, es mega ligera, tiene una precisión y un alcance brutal para el microcañón que tiene, y aunque no se escala uno a uno, porque Marui por tema de licencias, ni tiene los marcajes, y es bastante pequeñita, llevaba tiempo detrás de una, y me salió muy barata, por eso la compré a un chico de Cantaria, que vivía en el País Vasco, que por cierto veía los vídeos, por 300 pavos, con solo una partida, y cuatro cargadores. Las veces que la he usado, que han sido tres, y ya tiene dos añitos en mi casa, solo ha jugado un cargador, que intentaré arreglar, y la verdad que me parece brutal, que esta cosita tan pequeña, tengas tanto alcance, y que nunca había jugado con una réplica, aunque yo la uso de primaria, de gas blueback, me parece brutal. La culatita chiquitita, el peso, el control, que te cansas, la pones así, la llevas como si fuera una pistola, es para mí uno de los mejores momentos, de los mejores momentos, de las mejores réplicas, que se pueden llegar a usar así, compactitas. Probé la de... ¿KWAA? ¿Pudo ser? Creo que la de KWAA, cuando aún la hacía, o la de otro gas, no me acuerdo, la del otro fabricante, y la verdad que, da un rendimiento bastante malete, y no me gustó, de hecho, la del chaval jabónico, que lo habéis visto por el canal, aparte de que lo dio guerra, la tuvo que ir al taller, el rendimiento de precisión, era bastante bajo, y este cacharro, que está absolutamente de serie, tira de mierda, sé que hay Wubbets, pero tal y como está, me ha funcionado súper bien, así que, esta es una réplica, que siempre que puedo, le doy uso, y me parece espectacular, de hecho, esta, la usaría como secundaria de sniper, hay por cierto, por el precio, también me dio el maletín, y el hotel que habéis visto, en la EFN, y... hago una atrás de mal, la verdad que el chaval, es que por todo el lujo, seguimos, esta réplica, es mi primaria favorita, aunque no la que más uso, y se lo ha aparecido, en un vídeo, y es la KWA, RM4, esta réplica, es una M4, de estilo civil, que tanto culata, miras, guardamanos, y pistolete, son de Magpul, el cuerpo es de KWA, entera full metal, de un largo, considerable, y que viene con una especie, de micro silenciador, integrado, altas amatibles, y esta réplica, me costó horrores, encontrarla, vamos a vestirla, un poco, de hecho, esta la quiero dejar, tipo, Ricky Rifle, porque me gusta la estética, para una cuadra tan larga, aunque la vez que la he usado, ha sido así, la busqué por todo Europa, pero literalmente, por todísima Europa, y no encontré en España, ni precisamente en Europa, ningún distribuidor, que distribuyese KWA, principalmente esta marca, aunque esté igual, suele estar, concentrada en la venta, en Estados Unidos, de hecho, llegaba en España, 450, que la tuve que bajar, a la potencia 350, pero quería este modelo, porque me apetecía, retroceso electrónico, aunque aquí no se llama, no recuerdo como lo llamaba Marui, bueno, las Nestres Gem, estas en concreto, llaman Kinetic System, que le traen varias réplicas, pero tenía ganas, de una réplica, que tuviese retroceso eléctrico, para emular, al gas, sin ser gas, recordando que yo donde vivo, el gas no es tan eficiente, y luego me encontré, con otras características curiosas, como estos cargadores, que viene con ella, que son bastante baratos, que valen como 12 euros, tipo PMAG, y que tiene una pesteñita abajo, que te permite regularlos, tanto para 120, como para 30, todo solo, con un pequeño movimiento de dedo, y que, además del retroceso eléctrico, viene con función de stop, es así, tú te pones a disparar, te queda sin bola, y el cacharro corta, es decir, no, aunque tú le des al gatillo, hará lo mismo, entonces, te pones a recargar, y ahora recargar, le tienes que dar, a la pestaña, para que vuelva, a volver el ciclo, y vuelvas a poder disparar, en este caso, sí que, la he jugado en varias partidas, y esa función, falla, no funciona siempre, porque todo depende, de un pequeño tentón, que tiene aquí, pero, le da un realismo, guay, y me vais a permitir, enseñaros, el retroceso, vivo con gente, no vivo en una casa, medio del campo, así que, no puedo temarme, pero es que, es brutal, además, la pulata, es tipo, bueno, es una EPS, de Magpul, viene preparada, para 11,1, aunque, sube con 7,4, por el hecho, de que, es, una puta locura, como dispara esta cosa, pero, no sé si se aprecia, en el vídeo, el, el retroceso, creo que viene de aquí, no de aquí, o sea, tiene una especie de, copia, pero, es, absolutamente brutal, y la sensación de, de tener, algo de recoil, le da su llena sepa, pega de esta réplica, que ya tienes que cambiar el muelle, viene con que yo, cambio el muelle rápido, al menos, es difícil de encontrar, de hecho, yo la compré en una tienda de Canarias, que fue la única que encontré, que tuviese este modelo en venta, y, actualmente, KW está con, un serenity de formato, PW, en plan, pistolitas, así más cortas, que no me gusta tanto, y parece que este, rollo running, que es un sistema modular, que tú le puedes cambiar, los uppers, entre varios modelos, lo está dejando un poco de lado, pero, me gusta, como digo, como he dicho, esta la prepararé, tipo, Ricky Rifle, y, espero que me dé, muy buenas partidas, además viene ya preparada, con MOSFET, que tiene más, además el gatillo eléctrico, para poder meterle 11,1, aunque, el ciclo, de retroceso, me parece tan bestia, que a mí me gusta llevarla más, con 7,4, pero es una refleja pesada, cómoda, bastante ergonómico, el rollo Emlock, y pesa unos 3 kilitos, para ser full metal entera, y, no soy muy partidario del full, pero en este caso, me mola, muchísimo, esta en concreto, esta ya la habéis visto en vídeos, de hecho, creo que la otra vez que hice un vídeo de arsenal, ya os la enseñé, porque también tiene bastante tiempo, hice maridos con ello, pero, por si acaso, me apetecía volver a enseñarla, y es, la Scorpio Evo Carabina, hay tres versiones, la corta, que es hasta aquí, la normal carabina, con caña normal, y esta que viene con silenciador integrado, me gusta mucho usar silenciadores, pero, no por otra cosa, sino para anclar la cámara, que me mira para mí, si no me hubiese gustado más, llevar la normal, y esto principalmente, me la pillé, por dos razones, porque el rendimiento entre esta, y por ejemplo la que WAA, es prácticamente el mismo en distancia, son réplicas que de serie, dan asco, de lo bien que van, tiene modo ráfaga, al igual que lo que ha de WAA, al gastar el cargador, corta la elasticidad, tienes que recargar, y tirar del bol, para volver a disparar, y la única pega que le he podido sacar, es que cambiar la batería, es un coñazo, así que es, además, que es una réplica, que sí o sí, recomiendo usar, con un red dot o algo, porque las alzas que vienen, son mega bajas, y para apuntar, tienes que bajar muchísimo la cabeza, y si llevas una máscara de rejilla dura, por ejemplo, yo uso una que es, medio nylon, medio rejilla por el centro, puedo apuntar con ellas, pero, me gusta bastante más, el disparar con ella, de manera normal, tiene un rendimiento de la virgen, pesa dos kilos y medio, la puedes dejar mega compacta, y es, una PW, y tiene un alcance, brutal, teniendo en cuenta que tiene un cañón, de 3,90, puede ser, no me acuerdo de memoria, lo siento, aspecto, no me las he de memoria, la culata retráctil, el peso, la ergonomía que tiene, es brutal, es una réplica dispara, de lujo, tiene modo ráfaga, que me costó bastante, y últimamente, me da un poco más por el realismo, aunque, como siempre dije, yo hago las equipaciones, para lo que me sale de las narices, es decir, me gusta que las equipaciones sean fantasía total, inspiración, lo que me salga de, bueno, inspiración serpi, me gusta que las réplicas tengan un cierto toque realismo, entonces, el rollo del bullcatch me gana, porque al recargar, y el tac, es una brutalidad, al igual que con la KW, al darle golpecito, y tac, tac, no sé, es una chorrada, esa chorrada, le da un plus, además, una curiosidad de estas, que los cargadores midcap, son los que uso, son de 75 bolas, y como tiene un rough, creo que son de 22 bolas por segundo, como vayas en full auto, vas a tener que ir con un chaleco entero de cargadores, y a mi que me gusta disparar poco, me da esa sensación de tener que recargar más comúnmente, y no sé, me gusta, le da un pequeño toque. Como decía, había una réplica que no habéis visto, y la voy a seguir dejando para el final, porque no vamos a hablar de las secundarias. Primero que tenemos una HK45 de toque marui, como ya sabéis, toque marui no usa marcajes, no usa licencias, pero es una pistola que es absurdamente buena. Tengo, solo que ya las he dejado en reserva, cinco pistoles de marui, tengo la PY-7, que esa la tengo registrada y operativa, tengo esta registrada y operativa, luego tengo la MK-23, que es la Socom, la típica de Metal Gear, la que no tiene blowback, que esa la he dejado para coleccionismo, tengo la PX-4, y os he metido, tengo cuatro o cinco de marui, pero todas tienen un tiro asquerosamente bueno, un blowback bastante guay, gestiona muy bien el gas, y en concreto, esta la quería, porque quería, algo similar a la MK-23, es decir, la Socom de Marui, pero con retroceso, suena poquito, el silenciador le quita algo de ruido, y tiene un alcance absurdo, la Soleibas en selección, también os lo digo, pero me parece una pistola super guay, Vegas, para quien sea de eso, que si le quitas el cargador, ligeramente es de papel, pero es que funciona tan guay, y como yo busco principalmente rendimiento, dentro de cierto realismo, me pareció una compra cojonuda, aunque es bastante cara, estas son las pistolas más caras de Marui, si no me equivoco, fueron como 220 pavos, pero bueno, esto ya, es porque buscas este modelo, hay muchas pistolas mucho más brezas, que vamos a ver, y luego esta se ha quedado de coleccionismo, pero me apetecía, que es, la High Kappa, pero versión tan tactical, de John Wick 3, para mí, es una pistola de competición, un poco aligerada, con, es la versión chunga, es la versión de Army, que me creo mal, ha liado 120 pavos, es mejor, que la versión de, no me acuerdo que marca, es que vale 200, de hecho da mejor rendimiento, y el color del Rose Gold, que aquí no es Rose Gold, es más bien un bronce, del cañón, va bastante guay, es Full Metal, la he probado, la verdad que da un buen rendimiento, para ser Army, mi primera pistola, fue la MEU de Army, y no iba malo, que era una puta mierda, y, el mayor problema que tiene, que no es de la marca, sino es del diseño de la pistola, de como tiene un eyector, de cargadores, sobredimensionado, a la mínima que toques, se carga, el Magwell, que es la cosa esta, para ayudar a los cargadores, nunca había probado una pistola, y me parece, absolutamente bueno, porque, da igual lo tonto que seas, que te lo moca bien, y no os cuelgo, el peso está súper bonito, las alzas son bastante buenas, aunque la delantera, si os tiráis por esta versión, para usar en partida, es de puto papel, pero la verdad, que me apetecía, ha quedado bien, la usé, funciona bien, pero, sencillamente esto ha sido, coleccionismo, puro y duro, y que es una pistola, absolutamente preciosa, absolutamente preciosa, desde hace un mes, llevo, bueno, desde hace un mes, antes de empezar la calentena, llevo, queriendo encontrar una partida, del bosque, y por desgracia, no he podido acudir a ninguna, y es que, me compre, esto, más que por gusto personal, para probar, si lo que venden, es cierto, y de ser así, es, un chollo, y esto es la SSG 10, de Novich, el fusil, que vale 300 euros, y que, supuestamente, según he visto vídeos, funciona muy guay, hasta 80 metros, y se puede dar, hasta 90 barra 100, dependiendo del muelle, y dependiendo un poco, también de condiciones, me ha sorprendido, lo que por 300 pavos, la calidad del material, porque, si me conocéis, sabéis que me compré, un VSR 10, G-Spec, de Marui, y, quise hacer un upgrade, barato, y me he salido, totalmente por el Ford, es decir, el cacharro está, para tirar, de hecho, se lo voy a regalar, a un colega mío, para que el cacharreco, él, y haga lo que quiera, y cuando vi que Novich, sacó, este fusil, dije, voy a comprarlo, para hacerle review, y para probar, a ver si es verdad, porque por 300 pavos, un sniper, para funcionar, bien, a un T-Box, es decir, sacado de la caja, puede ser brutal, el cañón externo, viene con una especie, de roscado, un truncado, ahí exterior, que está bastante guay, la mira, se la compré, porque hace el completo, pero sobre todo, me he sorprendido, que hace roja, casi, casi, una gotita más duro, que un VSR 10, de Marui, sacado de la caja, es decir, a 300 FPS, va tan bien comprimido, que, esto lo habéis visto, en muchos vídeos, pero, a la hora de soltar, el dedo, sigue soltando aire, es decir, la compresión, hace que, con un muelle menor, con un muelle más grande, saque, una potencia de aire, comprimida interior, mucho más gordo, no he podido probar, nada de, curiosidades, que en el modelo barato, es decir, este, en la 1, en la culata, es un rollo gomoso, no es un plástico normal, es fantasía total, pero está bien, porque, tienes como una mayor resistencia, en las manos, es decir, no se te resbala tanto, como un plástico normal, de un VSR, se siente de calidad, hay que decirlo, pero sí que, para yo, que vivo, perdón, que mismo, mira, que mido 1,70, sí que le he notado un fallo, y es que tiene, una goma, la canta no extendida, y para apuntar, tengo que mover, muchísimo más el cuello, hacia adelante, de hecho, ahí, eh, estuve pensando, en serrar esta goma, pero me parece una chapuza, así que seguramente, la uso así, y si me gusta el rol, de sniper bien, pues, ya veré que hago, si le cambio el cuerpo, al de la 2, o, o la dejo así, y le corto la goma, o le cambio, el cuerpo, por el de la mano, que tengo yo, que, es más cortito, pero la verdad que, es mega ligero, mega de juguete, y si el rendimiento, queda, y que se ven los vídeos, este que tal, se podría decir, que es, la primera réplica, de sniper, que podías, recomendar, a un principiante, pero como siempre digo, antes de aprender, a correr, hay que aprender a caminar, y siempre, el primer rol, para jugar a eso, es, fusil, aunque solo quieres jugar a sniper, fusil, luego ya cuando entiendas, el airsoft, entiendas el deporte, y toda la huella, ya te comprarás, un sniper, este, o el que te salga, de los, cataplines, pero primero, hay que aprender a jugar, hay que aprender a jugar, como no tirar la cara, que es algo muy común, en los vídeos de sniper, es muy feo, disparar al cuerpo, disparar a donde no duela, que estas cosas, muy fuertes de potencia, y entonces, ya cuando ya sepas jugar, ya sepas controlar, distancias y eso, ya te pillarás un sniper, y bueno, esto es, el upgrade de arsenal, claro, han pasado, tres años, desde el último vídeo, que hicimos este palo, y poquito a poco, fui cogiendo réplicas, fui cogiendo esto, fui cogiendo lo otro, fui registrando todo, y es con lo que me he quedado, habrá que ver, que hago con, con la FN, la intentaré arreglar, porque es una réplica, me apetece muchísimo usar, y el resto, la verdad que han sido, todos aciertos, todas las que he probado, han funcionado muy guay, pero claro, son todas réplicas de gama cara, la EVO me costó 400, la RM4 me costó 420, la FN2X me costó 320, y estaba de oferta, y este cacharro 300, que ojo, si funciona como promete, es barato, la HK fueron 220, o sea, han sido todas réplicas caras, pero que era como, quiero esto, y no voy a tocar nada más, en una mala temporada, y teniendo en cuenta, que me gustan las más raras, seguramente, viendo que el mercado, está pasando, AKS y M4, con cargadores de 45, barra 9 milímetros, seguramente no se me antoje nada, en mucho tiempo, de todas formas, espero que os haya gustado el vídeo, os recuerdo, el miércoles día 9 de abril, en twitch.tv, barra SR Serpiente, con Rose de Cápsule, con Zik de Zikerso, con un amigo que conoce el canal, y conmigo, haciendo un podcast, hablando de todo esto, y si tenéis cualquier consulta, duda, o cualquier opinión, abajo en la caja de comentarios, será un placer, se despide, y nos vemos cada día, adiós, que le veas.